Aparte de todo, Juan, feliz. ¿Qué ha pasado? Felicidades, Juan. ¡Te quiero! Bueno, y felicidades a todos los Juárez. Incluido el rey. Estamos locos. Me encanta. A mí sí cante bien. ¡Él, él! Bueno, tú sabes. No, pero la Alza Prima no es Juárez, oye, San Juan. ¿Cómo que era la Alza Prima? A ver, oye San Juan. Pero oye San Juan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo de Jórez. Para mí свой рай. Oración. Lo de Jórez. Bueno, ya se van a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.